Buenas tardes, Twitter esfera. Hoy tenemos una de las Twitter entrevistas a que nos acostumbra Pachi López. Hemos sido incapaces de saber qué número hace, creemos que al número 10 tenemos que mirar el registro. La primera fue antes de ser el Endacari, si no me equivoco. Bien, creo que hay todos que nos dice el formato. Hay gente que está siguiendo esto por streaming en el blog de Pachi López. Gente que estáis aquí, no sé si la cámara lo refleja, pero tenemos bastante público hoy. Y hemos recogido preguntas desde esta mañana, que serán las primeras que formulemos. Las hemos agrupado, esto quiere decir que preguntas que hacían referencia a lo mismo no se repiten, como es lógico. Y también hemos agrupado el filtro sobre preguntas irrelevantes o que no tenían un carácter de preguntas en un área de imprecación, por ejemplo. Bien, como todos nos dice el formato, creo que podemos empezar directamente y aprovechamos así el mayor número de preguntas posible. En la agrupación vamos a empezar por economía, que creo que es un asunto que está ahora bastante candente el Endacari. En la primera, la fórmula, alguien que se hace llamar Radiando Sevilla, y dice lo siguiente. Señor Endacari, ¿qué opina usted sobre la subida del IPC, la pérdida de poder adquisitivo, la congelación de convenios y pensiones? ¿Y el nuevo IPC que quiere aplicar el gobierno a las pensiones para así no tener que subir y revalorizarlas según la subida de los precios? Pues me parece lo primero eso, que creo que el gobierno tiene que adaptar las pensiones a lo que han subido los precios, porque si no nuestros pensionistas van a ser doblemente castigados por la crisis. Lo fueron con la congelación de sus pensiones, lo fueron con el engaño del gobierno de Mariano Rajoy, que les subió el 1%, pero luego les subió los impuestos más y acabaron recibiendo menos. Lo fueron con la subida del IVA, que les hizo también perder poder adquisitivo, y lo pueden volver a ser ahora cuando cambien el IPC para al final no revalorizar sus pensiones. Hablando del IPC, no me quiero enrollar mucho, porque sé que las Twitter entrevistas tienen que ser rápidas. Es que verás, es que tenemos la mayor institución financiera de la historia de Europa es el Banco Central Europeo, y se encarga solo de controlar los precios. Bueno, esto no puede ser. El IPC puede subir de manera razonable, pero el Banco Central Europeo tiene que prestar dinero a los países que lo pasan mal. Tienen que prestar ayudas, recursos para ayudar a la economía, a las empresas, a las familias, y eso no lo está haciendo. Es decir, todo en la vida no es controlar ni el díficit ni los precios. Ahora necesitamos políticas para crecer y ese banco nos tiene que ayudar a todos a hacerlo. La segunda pregunta, la fórmula, el Mikes Galeuska, y pregunta, ¿cómo explica que la deuda de la CAF, de la Comunidad Autónoma Vasca, se haya multiplicado por nueve en solo tres años? Bueno, es que con las matemáticas se pueden hacer muchas, iba a decir trampas, no, se pueden hacer muchas interpretaciones. Si yo debo un euro al banco y pido un préstamo de mil euros, he multiplicado mi deuda por mil, pero parece que mil euros es como muy razonable y la puedo pagar perfectamente, ¿verdad? El gobierno vasco todo lo que se ha endeudado ha sido aprobado por el Parlamento Vasco y en el Parlamento Vasco nadie votó en contra para que no acudiéramos a esa deuda. Segundo, hemos utilizado la deuda precisamente para sostener los servicios públicos en Euskadi y para ayudar a nuestras empresas a crear riqueza y a intentar sostener el empleo. Y tercero, el dato real, es que por ejemplo el año que viene Euskadi va a pagar cuatro euros entre deuda e intereses. Cuatro euros de cada cien, un 4%. Mientras que en otras crisis, otros gobiernos anteriores, que dicen que eran mucho mejores gestores, llegaron a pagar siete euros y medio y nueve euros y medio. Es decir, ahora no tenemos ni mucho menos la deuda más alta de la historia, sino que tenemos una deuda absolutamente razonable, a la que podemos hacer frente con total garantías y que además ha servido para sostener lo fundamental en este país. Tenemos otra pregunta de la misma persona, de Galeuska, que pregunta, ¿por qué os habéis negado a que el Tribunal de Cuentas se reúna antes de las elecciones? Me imagino que no quiere decir el Tribunal de Cuentas porque el Tribunal de Cuentas es un órgano que se reúne habitualmente y que efectivamente lo que hace es fiscalizar las cuentas del gobierno y del resto de instituciones de este país. Habla del órgano de coordinación tributaria en el que hemos retrasado su convocatoria una semana. Por cierto, es la quinta vez que se retrasa y no precisamente con gobiernos socialistas y nunca ha pasado nada. Lo que hemos querido es que un órgano tan sensible como este, que tiene que decidir, entre otras cosas, cuál va a ser la previsión de ingresos para el año que viene, no estuviera sujeta al conflicto político lógico en unas elecciones y que esto lo pudiéramos hacer con toda tranquilidad. Lo más curioso es que ha habido diputaciones que se han quejado y mucho por no convocar este órgano y retrasarlo, como digo, una semana y sin embargo ha pedido el aplazamiento del otro órgano económico que también reúne a las diputaciones y al gobierno. Y el gobierno con total normalidad y naturalidad ha concedido ese aplazamiento porque no pasa nada por una semana. Más que efectivamente con estas denuncias lo que se da cuenta uno de que es que efectivamente lo querían utilizar de manera electoral. Pache, ¿cómo habéis conseguido que el País Vasco tenga la tasa de desempleo más baja de toda España? Bueno, es verdad que es la primera vez en la historia de una crisis que Euskadi tiene menos desempleo que el resto de España. A veces la gente cree que esto ha sido así toda la vida. No, no, no es verdad. Cada vez que ha habido una crisis Euskadi ha tenido mayor número de parados que el resto de España. Yo que soy de la margen izquierda lo conozco muy bien. Teníamos municipios con tasas de desempleo del 30%, se está en el 36%, yo y Euskadi está en un 13,5% que es la mitad que el resto de España. Lo que no es para echar cohetes porque detrás de ese dato hay 160.000 personas que están viviendo un drama personal o un drama familiar y por lo tanto esa tiene que ser nuestra prioridad. ¿Cómo hemos podido conseguirlo? Hombre, no quiero achacar todo el mérito al gobierno porque Euskadi tiene un peso empresarial, industrial que nos ha permitido resistir mejor frente a la crisis, pero es verdad que también ha habido políticas de gobierno que han pretendido esto, resistir, competir y liderar en la crisis. Y hemos ayudado a nuestras empresas en su financiación que es uno de sus grandes problemas. Este año 2.200 millones de euros avalados por el gobierno para que las empresas que tienen viabilidad futura no tengan que cerrar la persiana por falta de circulante. Hemos puesto en marcha un plan de lucha contra el paro de 320 millones de euros. Hemos ayudado a la economía productiva, a los emprendedores, a los autónomos, con otra serie de programas a los que hemos destinado 520 millones de euros. Hablo de cifras porque quiere decir que un gobierno medio de una crisis prioriza y utiliza los recursos públicos para aquello que es fundamental. Y todo esto, el salir con las empresas al mundo a buscar oportunidades nos ha permitido tener mejores datos hoy que otras partes. Muy bien. Pues en principio, salvo preguntas que puedan llegar durante la sesión, el bloque de economía ha terminado y entramos con el de derechos humanos y convivencia. Tenemos un bloguero que, lo agradezco, es bastante conocido, pero nunca sabía pronunciar su nombre porque en catalán yo creo que es Jaume Durgell. En todo caso, este hombre pregunta, Leendakari, defender los derechos humanos significa garantizar la dignidad de la persona. ¿Qué se ha hecho y qué queda por hacer? Es que la dignidad de la persona se garantiza con unos servicios públicos universales y de calidad porque eso garantiza la igualdad de todos frente a la vida y frente a la enfermedad. Y por eso en Euskadi hemos mantenido unas líneas rojas para no recortar los servicios de educación y de sanidad. Garantizar la dignidad se consigue también a través de unas políticas, unas prestaciones y unas ayudas sociales que tejan en una red de solidaridad para no abandonar a nadie en la cuneta de una crisis. Y garantizar la dignidad es intentar hacer entre todos una sociedad decente en la que el progreso de unos no se construya sobre la miseria de otros. Y creo que eso siempre es importante, pero en medio de una crisis lo es más, porque es el perfecto caldo de cultivo para que unos planteamientos neoliberales acaben cargándose, en base a recortes permanentes, esa esfera de lo público que garantiza la igualdad y la solidaridad de los más vulnerables en esta sociedad. Efectivamente, eso significa defender dignidad y defender derechos humanos y es lo que hemos hecho en el País Vasco. Bueno, lo primero que hemos recuperado es la libertad con la victoria sobre una banda terrorista, porque esto no es una confesión graciosa, ni nadie nos ha regalado nada. Nuestra libertad la hemos conquistado nosotros con 30 años de resistencia cívica, con un estado de derecho que ha sido efectivo y eficaz, con la dignidad de las víctimas y con, como digo, una sociedad que puso pie en pared y le dijo a la banda terrorista que nunca iba a conseguir absolutamente nada mediante la violencia. Ahora es cuando tenemos que ser capaces de consolidar la convivencia de vascos distintos, que tenemos ideas plurales y sentimientos de pertenencia diversos, y tenemos que intentar consolidar la concordia, desterrando todavía focos de odios, de rechazos al diferente, de intolerancias, que después de más de 30 años de violencia siguen instalados en este país. Y ahí tenemos que hacer un ejercicio, yo creo que entre todos, para extender principios éticos y valores democráticos al conjunto de la sociedad vasca. Yo creo que estamos encaminados en esa buena dirección. De hecho, en esta legislatura el Parlamento Vasco tenía una ponencia precisamente para avanzar en estas cosas. Y hemos avanzado en el memorial de víctimas, en el instituto también de la memoria, porque a veces alguien cree que la memoria no es necesaria y que tenemos que pasar esta página cuanto antes. Pero no es cierto. La memoria de lo que ha sucedido en Euskadi se convierte, primero, en un muro, para que no podamos volver hacia ese pasado en el que alguien cogía una pistola y mataba a una persona porque pensaba diferente. Y segundo, se convierte también en los valores con los que construir una sociedad éticamente decente y no una sociedad amoral o inmoral, que es algo que no nos podemos permitir en Euskadi. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos a partir de ahora, convivencia y concordia en Euskadi. Muy bien. Tenemos una pregunta de un nick que se hace llamar Galder Preguntegui. Y esta persona pregunta, un día comentaste el término, entrecomillado, Euskera Libertad. ¿Habría sitio para castellano Libertad? Euskera Libertad en libertad y el castellano en libertad, por supuesto. Y de hecho lo hay. Por ejemplo, en el sistema educativo, yo creo que esta legislatura se ha caracterizado por dejar atrás ese conflicto permanente que había entre los modelos lingüísticos, el modelo A y el modelo D. Y este gobierno ha garantizado por primera vez que todos los padres puedan escolarizar a sus hijos en el modelo que quisieran. Pero hemos dado un paso más allá. Yo creo que nuestra educación tiene que garantizar no solo el bilingüismo de las dos lenguas oficiales de este país, sino tiene que avanzar hacia el trilingüismo. Y por eso estamos introduciendo en todos los colegios el inglés, porque es una de las herramientas que se va a pedir a nuestros jóvenes en un mundo cada vez más globalizado. Inglés y nuevas tecnologías, garantizando Euskera, castellano, inglés y por lo tanto las habilidades que vamos a necesitar para movernos por el mundo. Muy bien. Pasamos al bloque de política social. ¿Se ha leído algún tuit que lleva por ahí? En fin. Bien. Pregunta el mismo Jaume Aduriel. Lendakari, muchas personas están preocupadas por la amenaza de los desahucios, por usura y especulación. ¿Qué plantea en su favor? Bueno, lo primero que hicimos en este asunto es poner un servicio de intermediación en el gobierno. Y juntamos a los departamentos de justicia, de asuntos sociales y de vivienda para intentar dar una salida a estas personas que han perdido su trabajo y por eso no pueden hacer frente a su hipoteca. Y los bancos acaban desahuciándoles y quedándose con la vivienda. Ese servicio de intermediación que ha empezado hace escasamente tres meses ya ha resuelto más de 100 casos de estos y de 100 expedientes que han sido resuelto satisfactoriamente sin acabar en desahucio. Pero creo que tenemos que dar un paso más. Por un lado creo que, no es competencia nuestra, pero creo que cuando se inyectan miles de millones a unos bancos mal gestionados, esos miles de millones tienen que tener condiciones. Y entre otras, para no ocupar mucho tiempo, una debiera ser que esos bancos no puedan desahuciar absolutamente a nadie. Lo segundo es que debiéramos, a través del posible parque de viviendas que tiene el gobierno en alquiler, buscar una solución para los que definitivamente han sido desahuciados por el banco, con un alquiler simbólico para que nadie tenga que sufrir esta lacra. Bueno, de hecho el gobierno vasco, quiero decir, que ya interviene también en esto, porque el gobierno vasco, a través de la prestación complementaria de vivienda, atiende a 20.000 personas en este país, a las que ayudamos con recursos para que tengan una vivienda en alquiler. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ampliar eso para que dé cobertura también a otros posibles casos. La siguiente pregunta casi está contestada, la hace Galder Preguntegui, y precisamente pregunta, ¿qué planteáis respecto a las VPO, a la vivienda de protección oficial, y a ver si se dará prioridad al alquiler? Sí, absolutamente. Creo que tenemos que promocionar mucho más en este país la vivienda en alquiler, porque en estos momentos es lo que puede dar solución a muchos problemas, sobre todo de gente joven, que puede empezar su vida a través de un alquiler, para al ir ganando poder adquisitivo y estabilidad personal, poder acceder a una vivienda en compra. De hecho, el parque que construya, nuevo que construya este gobierno, será todo en alquiler para dar respuesta a esa demanda. Muy bien. Jaume Adurye pregunta también, en otro ámbito de lo social, ¿piensa aplicar algún tipo de discriminación o negar de algún modo el acceso a la sanidad pública a algún ser humano? No, de hecho nos hemos opuesto a la expulsión de los inmigrantes sin papeles de la sanidad pública en Euskadi. Una de las características esenciales de ese servicio público común de todos es la universalidad, y por lo tanto la igual atención de todos y de todas, sean desde donde sean, tengan la renta que tengan, y tengan el credo que tengan, y en Euskadi no se aplica. Ni ese recorte, ni el del copago, ni ningún otro que suponga el desmantelamiento de un servicio público que tiene que ser universal y de calidad. Una pregunta de Leire, que dice, Pachi, ¿qué medidas pondrá en marcha para que los vascos podamos seguir disfrutando del estado de bienestar? Para sostener los servicios públicos, el estado del bienestar, las políticas sociales, es evidente que se necesitan recursos públicos. Hasta ahora hemos conseguido sostener todos esos servicios sin aplicar recortes, y sin aplicar los recortes del gobierno de Mariano Rajoy, pero es evidente que cada vez, si atiendes a más pacientes en tu sistema de salud, si escolarizas a más jóvenes en tu sistema escolar, necesitas más recursos. Bueno, yo planteo que a través de la fiscalidad obtengamos esos recursos, porque lo que no puede ser en una crisis es que permanentemente estemos mirando la columna de los gastos. Hemos ahorrado, hemos ajustado gastos, hemos evitado derroches y despilfarros, pero también uno tiene que mirar la columna de ingresos, porque es ahí donde está el problema. El problema no es que los servicios públicos nos cuesten más, es que han caído los ingresos. Y entonces creo que se debe hacer una reforma fiscal para que sea más justa y más equitativa. Primero, para combatir mejor el fraude, porque en Euskadi se defraudan unos 2.500 millones de euros al año, que es todo lo que nos cuesta, por ejemplo, la educación. Y creo que las diputaciones, que son las responsables de la fiscalidad, debieran hacer campañas conjuntas para combatirlo mejor. Segundo, revisar todo ese entramado que es legal, esto que se llama ilusión, pero que utilizan muchos para buscar vericuetos, para acabar pagando menos de lo que les corresponde. De hecho, el dato es que en Euskadi los trabajadores sujetos a nómina pagan hasta un 40% más de media de lo que pagan los profesionales o muchos empresarios. Y esto es una injusticia que hay que corregir revisando todas esas exenciones y todas esas rebajas que existen en este país. Creo también que mientras dure la crisis tenemos que poner en marcha medidas fescales coyunturales que repartan mejor las cargas. Ya han pagado las consecuencias de la crisis los funcionarios a los que se les ha rebajado el sueldo, los pensionistas que han visto congeladas sus pensiones, los trabajadores que en muchos casos han visto reducidos sus salarios, los desempleados que han perdido el trabajo. Creo que los que tienen más y tienen mucho más, ahora también tienen que cargar una cuota solidaria de lo que está significado la crisis. Por eso yo he propuesto que los que cobran más de 120.000 euros al año coticien un 60% el IRPF durante lo que dure la crisis. O que haya un impuesto especial de solidaridad para aquellos patrimonios que son mayores de millón y medio de euros. O que las empresas que ganan más de dos millones de euros y no lo reinvierten en mejorar su competitividad o en crear empleo, paguen tres puntos más durante esta crisis. Y sin embargo, aquellas que están sosteniendo el empleo, aquellas pequeñas y medianas empresas, les rebajemos el impuesto de sociedades al 18%. Creo que de ahí se pueden obtener recursos. De ahí, y si me permites ya, aunque sea largo, también creo que debemos de revisar la arquitectura institucional de este país. No podemos tenerlo todo por triplicado. Creo que debemos de tener una sola empresa pública por cada ámbito de actuación, no tres, ni 250, como hay en el caso del emprendimiento. Creo que debemos repartir bien las competencias para que sean eficientes. Y hay el cálculo es que se pueden ahorrar hasta 400 millones de euros. Esos son los recursos que tenemos que destinar a sostener los servicios públicos, las políticas sociales y a ayudar a nuestro tejido empresarial. Bueno, Vendekari, pues justo al tocar este asunto de las instituciones, entramos en el siguiente tema, que es territorio e independencia. Tenemos una pregunta de Galder Preguntegui, que dice, se está mencionando mucho el tema de la independencia. ¿Qué consecuencias económicas tendría? Y alguno incluso utiliza la independencia para tapar recortes que están haciendo sus territorios, pero bueno, para ir solo al lado económico, porque para mí la independencia es una propuesta que fractura a la sociedad, que divide, que nos enfrenta a unos vascos con otros y que además rompe el país, y que incluso algunos con la pretensión de sacarnos de España nos sacarían de Europa, y yo a eso digo radicalmente no. No, pero en el asunto económico, empezando por algo que el candidato del PNV se ha molestado mucho cuando lo digo, pero que es que es una realidad, solo hay que acudir a los datos, que es que en Euskadi a la hora de pagar las pensiones somos deficitarios, y hay una diferencia de 970 millones de euros al año entre lo que cotizamos y lo que reciben nuestros jubilados en pensiones. Es decir, no tendríamos de dónde pagar esos 970 millones de más, no tendríamos recursos suficientes para pagar las pensiones en este país, y mucho menos según vaya avanzando nuestra curva demográfica en un país que es el más envejecido de Europa. Y por cierto, con las pensiones más altas de España, no las podríamos pagar, uno. Dos, Euskadi vende casi todos sus productos, lo que produce, no en el mercado interno, que es incapaz de consumirlo, sino en España y en otros países. Claro, cuando uno se hace independiente y vende en el exterior, paga aranceles. Y eso habría que calcularlo, ¿verdad? Y cuando uno vende en el exterior, pagan el IVA allí, y no lo recaudaríamos aquí. ¿Cuánto supondría esto de merma de los ingresos en Euskadi? Y claro, una Euskadi independiente, imagino que se querría quedar con los puertos que son del Estado, o los aeropuertos que son del Estado, pero si uno se queda con eso, se queda también con la parte de la deuda con la que se han hecho, ¿verdad? Y eso se puede calcular en 40.000 millones de euros. Es decir, es insostenible, incluso desde el punto de vista económico, la independencia. Pero más allá de esto, me preocupa lo que significa de enfrentamiento de unos vascos con otros, porque no es que seamos distintos de los españoles, es que seamos distintos entre nosotros. Y lo que tenemos que buscar es la convivencia de los distintos, con derechos iguales, y para mí eso lo garantiza el autogobierno. Bien, Endacari, había alguna pregunta que ya se ha contestado respecto a la cosa social de la independencia. Tenemos una muy concreta que habla respecto a la modificación que el PS propone hacer de la Ley de Territorios Históricos en el Parlamento. ¿Se va a ir hacia que la representación sea igual a la población? La pregunta no está muy formulada, pero entiendo que se refiere... Pero eso es el estatuto. ¿Aquí de una persona a un voto? No, me imagino que se refiere a que en Euskadi cada territorio tiene una misma representación en el Parlamento. Y eso, alguno piensa que efectivamente prima al ciudadano a la vez a la hora de votar, o al candidato a la vez, no a la hora de votar. Pero tengo que decir que hemos hecho... Yo creo que todos los partidos han hecho sus cálculos de lo que significaría un reparto diferente y el resultado en las elecciones sería prácticamente el mismo. M83 sonando por ahí. Yo planteaba modificar la LTH no en ese sentido. La LTH en el sentido de que... Mira, después de 30 años, un país se puede parar a pensar si lo modernizamos, lo hacemos más eficaz, más eficiente, si hacemos que la distribución de sus competencias responda mejor a las necesidades de la ciudadanía. Yo he propuesto en esto tres cosas que me parecen básicas. Una lo decía antes. Vamos a tener una sola empresa por cada ámbito de actuación. Una empresa para cada cosa y cada cosa en una sola empresa. No en tres o cuatro, como tenemos ahora. Y que esa empresa esté participada por todas las instituciones que aportan recursos y que tienen algo que decir en esto. Lo segundo es que no me parece de recibo que en un país tan pequeño como el nuestro, 2.200.000 habitantes, no podamos tener iguales impuestos, iguales prestaciones y que un ciudadano o ciudadana a la vez pague mucho más o mucho menos en impuestos que un vizcaíno o una guipuzcuana. Y que lo que menos me parece es que cada vez que se ha hecho una reforma fiscal en este país se ha hecho en despachos oscuros, sin luz y taquígrafos, sin que nadie conociera. De hecho, a día de hoy, la Diputación Foral de Vizca ya ha anunciado que a finales de año va a presentar una reforma fiscal, pero nadie sabemos nada. Yo creo que las reformas fiscales y los impuestos de todos los decidamos en el sitio de todos, en el Parlamento Vasco, con luz y taquígrafos. Eso sí que armonizaría los impuestos en este país. Y lo tercero que he propuesto es que una vez que hemos visto cómo funciona esto, repartamos las competencias de la mejor manera posible y decidamos qué le corresponde al Gobierno, qué a las diputaciones y qué a los ayuntamientos. Y hagamos, por cierto, una ley municipal que llevamos 30 años de retraso. Nosotros propusimos una y la tumbaron el PP y el PNV y sus diputaciones, porque no quieren ceder competencias a los ayuntamientos. Y en esa revisión, igual, el Gobierno Vasco tiene que ceder las competencias de agricultura en exclusiva a las diputaciones, porque desde allí se opera mejor en el terreno. Pero igual el Gobierno Vasco tiene que hacer la política industrial y de promoción económica en conjunto del país y tiene que tener esa competencia en exclusiva. Es que no es lógico que ni siquiera la promoción turística la podamos hacer juntos y que el Gobierno Vasco pone un pabellón en una feria y tenga aquí la diputación de Vizcaya detrás a hacer uno más grande. No, así no promocionamos mejor Euskadi, así gastamos más. Y todo esto lleva a la modificación de la LTH, que para mí no es ningún tótem sagrado porque para mí no hay ningún texto que sea sagrado y que no sea modificable. Bien, tenemos a una persona que se llama Kent Brockman, que hace una pregunta que es esta. ¿Cómo cree que afectaría la independencia de Cataluña al futuro del País Vasco? Bueno, primero, ¿cómo afectaría a la propia Cataluña? Que es un sentido muy parecido al que he dicho antes para Euskadi. Pero es que yo creo que esa no es la solución a lo que está pasando. Y mucho menos que algunos intenten revestir la independencia como la salvación de nuestros males económicos porque no es verdad. No se salva sola ni Cataluña, ni España, ni nadie. En estas circunstancias o nos salvamos todos juntos o nos ahogamos todos. Es más, yo frente a los que quieren independencia y soberanía exclusiva y excluyente propongo justo lo contrario. que cedamos soberanía a Europa, pero a una Europa de verdad y que dejemos esta política nacionalista, pero de Estado, nación, y que cedamos soberanía económica, fiscal, financiera y en parte social a Europa para hacer lo que tenemos que hacer en este momento. no sólo controlar el déficit, sino tener una política fiscal equiparable en toda Europa, tener una política financiera equiparable, pero si es que no es de recibo que Alemania se esté financiando al 0% y otro país de la misma Unión Europea con una prima de riesgo de 600. No puede ser, ahí tenemos que hacer algo para ir unificando el continente, pero lo mismo digo para la política social, no puede ser que Europa nos esté imponiendo, Europa, Alemania, nos esté imponiendo políticas económicas restrictivas de recortes permanentes y no pongamos en marcha, por ejemplo, un plan de empleo juvenil para toda Europa que también era uno de los compromisos. Es decir, para mí, hoy, la alternativa es ceder Europa para hacer un continente de verdad, de valores, de principios y un continente del que podamos estar orgullosos cuando estábamos, cuando se puso en marcha el Estado el bienestar para recuperar eso, es lo que necesitamos. Bien, tenemos otro bloque de preguntas que me gusta especialmente que es sobre el gobierno abierto. Marta Bernardo nos pregunta Pachi, el País Vasco es líder en Open Data, la transparencia es fundamental en un pueblo, ¿seguiréis apostando por ello? Por supuesto, tú lo sabes bien. Además, fíjate, fue una de las primeras cosas que hicimos nada más llegar al gobierno. Poner en marcha, yo creo que fue la primera semana pusimos en marcha el Open Government, aunque luego hubo unos problemas burocráticos que retrasaron su puesta en funcionamiento. pero es que yo me creo esto, yo me creo que la democracia se mejora cuando se mejoran las posibilidades de participar en ella. Yo creo que lo que tenemos en un tiempo de desafección política, lo que tenemos que hacer los políticos y tenemos la obligación es de buscar complicidad con los ciudadanos y eso no quiere decir que estemos todo el día bombardeando a los ciudadanos con lo que nosotros pensamos, no, no, eso quiere decir que abrimos las orejas y escuchamos y de lo que escuchamos sacamos conclusiones, no vale de nada, yo escucho mucho, no, no, ¿qué conclusión has sacado de lo que has escuchado? ¿Y cómo permites a la ciudadanía participar de verdad en lo público que me parece fundamental en estos momentos? Por lo tanto, no solo Open Government, no solo Open Data, si hubiera más Open yo los haría porque creo que esa es nuestra obligación en este momento. Hay una pregunta también de Guzmán Garmendia que es un conocido experto en gobierno abierto que pregunta buenas tardes, ¿cambiaría algo de su estrategia de gobierno abierto? Y también pregunta ¿se siente pionero o imitado? No, no, ni pionero no porque de alguna manera también Obama puso su Open Government en el primer día de llegar a la Casa Blanca aunque bien diferente, con menos posibilidades seguramente, ¿no? Pero es verdad. Con menos él. Él, el de él, sí, sí, es verdad. Más propaganda pero menos posibilidades de participar, ¿no? Pero sí que nos hemos sentido, no yo en primera persona sino seguramente vosotros también que habéis estado allá al frente, referentes de mucha gente, ¿no? A la que hemos podido incluso ayudar para poder poner en marcha sus propios Open Government y no solo en España, sino en muchos países de Latinoamérica y de otras partes que para los que IREQ ha sido y el Open Data del gobierno vasco ha sido un espejo en el que mirarse y el que imitar. ¿Qué cambiaría? No, le pediría ayuda. Si dices que es un experto le pediría ayuda. Creo que tenemos que ver cómo socializamos más el Open Government. Tenemos una magnífica herramienta yo creo que poco utilizada. Yo creo que la ciudadanía debe darse cuenta que tiene un portal de verdad de entrada al gobierno, a su gobierno, a su posibilidad de gobernar también. Y creo que para lo que es y para lo que está valorada esta herramienta todavía a día de hoy está siendo poco utilizada. Bien, por fin tenemos un bloque de preguntas que son el cajón de sin clasificar. La primera la hace José Ramón García y dice, bueno, Pachi López, ¿tendremos la suerte algún día, no muy lejos, de tenerte como máximo referente del PSOE? No. Yo ya estoy en la ejecutiva federal del PSOE y siempre he dicho que estoy más que dispuesto a ayudar al conjunto del Partido Socialista porque creo que España en su conjunto necesita de un proyecto socialdemócrata y de un partido socialista capaz de ser alternativa a una derecha que está desmantelando todo lo que tanto nos ha costado construir. Pero mi prioridad, mi objetivo y mi razón de ser de socialista vasco está aquí. Muy bien. Bien, otra pregunta de Nicolás Aguirre que dice lo siguiente, vuestro falso orgullo no debe impediros juntaros con fuerzas de izquierda. Es vuestra obligación poneros a trabajar. Bueno, no es una pregunta, es una afirmación. Hasta ahí, pero imagino que se refiere a Bildu, ¿no? Porque, no, lo digo porque en alguna otra ocasión se me ha preguntado esto, ¿no? ¿Por qué no en vez de considerar que puede haber una mayoría nacionalista considerar que puede haber una mayoría de izquierdas? Ya, pero es que donde gobierna Bildu no encuentro esa revolución de la izquierda que prometían, ¿no? Porque Bildu está gobernando Guipuzco allá pero yo le conozco por la coalición del no. Es que ha dicho no al tren de alta velocidad, no al metro de Donostia Aldea, no a las carreteras gratuitas, no a las inversiones, no a ayudar a nuestro tejido empresarial. Oye, que los empresarios no son el coco, puede haber algunos, pero los empresarios y las empresas en este país son los que sostienen el empleo, ¿no? Y las que generan riqueza. Han dicho no a las inversiones y a la innovación. Han dicho no a todo lo que sirve para hacer avanzar a un país y crecer económicamente y generar empleo. ¿Dónde está la posibilidad de encuentro con esto? Yo es que no la veo. Tenemos una más de Galder Pregunti que hace no era su apellido y ha preguntado mucho. Y pregunta, para que ETB1 tenga su agenda propia, ¿qué tipo de gestión proponéis? Tiene su agenda propia. Seguramente lo que hay que hacer es potenciar más ETB1 porque es la razón de ser de ETB, ¿no? Es la razón de su propio nacimiento. La promoción de la Euskera y creo que en estos momentos en el que la Euskera ya está introducido en nuestro modelo educativo, lo que necesitamos también en esta ocasión es socializar la Euskera y que se convierta en lengua que se usa habitualmente, ¿no? Y creo que una buena ETB1 que sea agradable, atractiva, entretenida, fomentaría todavía más su uso y seguramente debiéramos de hacer una revisión de lo que es ETB, de lo que son los diferentes canales y apostar y apoyar más a ETB1. Muy bien. Estamos acabando y nos hacemos la última pregunta de las que hemos recogido esta mañana por Twitter que es de Eduardo Martín Ortiz y dice lo siguiente Pachi, has hecho las cosas bien estos años y pregunta por el futuro y dice ¿pero qué puedes aportar ahora de nuevo y beneficioso para Euskadi y para España? Bueno, está bien que diga que hemos hecho las cosas bien porque eso es un aval de lo que queremos hacer en adelante, mira, yo creo que hemos hecho las cosas bien en tres ámbitos, uno es el de conseguir la libertad, esta ha sido la legislatura de la libertad y antes decía que toca avanzar en convivencia y en concordia y en eso creo que tenemos que sumar fuerzas y esfuerzos para hacerlo entre todos. Segundo, creo que hemos hecho bien el dar mucha tranquilidad a la vida política y social de este país desterrando debates que nos mantenían permanentemente en un conflicto en un enfrentamiento entre vascos y eso puede tener vuelta atrás porque de hecho algunos ya nos están proponiendo recuperar partes del plan Ibarreche consultas que es que esto ya lo hemos vivido y lo único que conseguía era mantenernos en esa confrontación de todo por todo y para todo en esa división de vascos en esa especie de hacer vascos de primera y de segunda y yo garantizo que no voy a jugar nunca a eso que Euskadi la vamos a hacer entre todos sino unos contra otros y lo tercer el tercer gran ámbito de actuación de este gobierno es haber hecho frente a la crisis de manera bien diferente a como se está haciendo en otras partes sin desmantelar servicios públicos sosteniendo las políticas sociales que son esa red solidaria que impide que nadie se quede abandonado en este país a la vez ayudando a nuestro tejido empresarial a la vez ayudando a la creación de empleo y lo que tenemos que hacer es seguir en esa dirección pero cada vez impulsando más esas políticas con más recursos con esa reforma fiscal para la que yo pido bueno pues un consenso para tener recursos para que desde lo público podamos hacer todavía más para acometer las prioridades que es generar empleo prioridad absoluta y hacer que nuestra economía vaya cada vez recuperándose y cuando pase la crisis ser líderes y ser motor de la economía del conjunto de España realmente es una pena no poder continuar porque han llegado muchas preguntas a última hora pero aquí el que da premio lo da dos veces así que los que preguntaron premio han tenido respuesta muchas gracias y supongo que nos veremos en otra de la tuya entrevista seguro muchas gracias es que recasco guste hoy la tuya la tuya la tuya la tuya Gracias por ver el video